Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Y si bailamos pegados La vida no será la misma No, 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 no Te quiero a mi lado El resto de mi vida Por siempre prometo Hacerte muy feliz Contigo me quedo El resto de mi vida Te pido la mano Bajo el cielo de París Bajo el cielo de París Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Y si bailamos pegados La vida no será la misma No, 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 no Te quiero a mi lado El resto de mi vida Por siempre prometo Hacerte muy feliz Contigo me quedo El resto de mi vida Te pido la mano Bajo el cielo de París 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 Gracias por ver el video